Gracias por estar aquí, por el buen recibimiento que ha tenido esta celebración de México lindo, a Eduardo Zedipity por acogernos esta tarde, a los amigos poetas, escritores que con gusto se sumaron a participar en el recital, a Marina y a Sergio que se prepararon unas canciones muy amablemente especiales para los mexicanos, septiembre es nuestro mes patrio, el día 16 celebramos el inicio de la guerra de independencia, así que sin más los invito a disfrutar de la poesía, de las artesanías, de la comida que hemos preparado gustoso para que aprueben un poco los sabores de México, un juego popular que se llama lotería, todos todos tenemos una tapita, para hacerlo es un poco más juguetón el asunto, iremos sacando al azar y este será el orden de la pieza sacada, el gallo creció en Chiapas y su familia era chapanenca y se considera que nació en 1925 y murió en 1934, se considera que es como la primera mujer cuenta chapanenca importante, lecciones de cosas, me enseñaron las cosas equivocadamente los que enseñan las cosas, los padres, el maestro, el sacerdote pues me dijeron tienes que ser buena, basta ser bueno, al bueno se le da un dulce, una medalla, todo el amor, el cielo, basta batir los párpados para no ver y no juzgar lo que hacen nosotros porque no es de tu inconveniencia, basta no abrir los labios para protestar cuando alguno te empuje porque o no quiso herirte o no pudo evitarlo o Dios está probando el temple de tu alma, de cualquier modo pues cuando te ocurra el mal hay que aceptarlo, agradecerlo incluso pero no devolverlo y no preguntes por qué, porque los buenos no son inquisitivos y dar, si tienes una capa corta las dos y entrega la mitad al otro, aunque el otro no sea más que un coleccionista de mitad de mi capa, eso es asunto suyo y tu mano derecha debe ignorar, etcétera, y recibir con ambas mejillas se suscita, no siempre se dan golpes, a veces será el ramo de flores que suscita fiebre de heno, a veces el marisco que te produce alergia y a veces el elogio que si no es falso humilla de raíz y que si es falso ofende, tú perdona qué es lo que hacen los buenos, obedecida, se sabe la obediencia y la virtud mayor y pasaron los años y yo era la piedra de tropiezo contra lo que chocaba el distraído o si mejor emplazaba a Parching Buck en el que ejercitaba su destreza a los fuertes, a veces me ponía a hacer viva la flor con mis cartas de naipe y llovía la gracia indiferentemente sobre mis amigos y los que eran amigos de mis amigos, es decir, mis enemigos, y me senté a esperar la medalla o el dulce y la sonrisa, el premio, por fin en este mundo, y solo vi desprecio por mi debilidad, odio por haber sido el instrumento de la maldad ajena, ¿con qué derecho yo quería sacrificarme utilizando vicios o carencias de los demás? ¿Por qué yo me elegía como única elegida y eran el mecanismo como el grano de arena que paraliza toda función? Y paralíticos los activos pensaban y yo era la causa eficiente de aquellos pensamientos y no había para mí sino condenación. Hasta que comprendí y me hice un tornillo, bien aceitado, con el cual la máquina trabaja ya satisfactoriamente. Un tornillo. No tengo ningún nombre específico ni ningún atributo según el cual poder calificarme como mejor o peor, o más o menos útil que otros tornillos. Si tuviera que hacer mi apología ante alguien, que no hay nadie, nunca hubo ningún testigo de lo que acontece, diría que estuve en mi lugar y que giré en la dirección correcta y a la velocidad requerida con la frecuencia necesaria. Y que no procuré ni que me reemplazaran antes de tiempo, ni me permitieran seguir cuando había sido declarado en seguida. Y antes de terminar, quiero que quede bien claro que no hice nada de lo que hice por humildad. ¿Acaso los tornillos son humildes? Ridículo. Y que más, y que menos aún, mi conducta se entiende a merced a la esperanza. No, ya hace tiempo que el cielo es un factor, pero no entran mis cálculos. Conformidad, ya veo. Lo que de ningún modo en un tornillo como yo es un mérito, si no lo asumo, es una condición. Gracias. Guadalupana, ¡viva! Una de Jaime Sabines que me parece muy bonito y creo que coincidido con la anfitriona sin saberlo. Se titula No es nada de tu cuerpo. No es nada de tu cuerpo, ni tu piel, ni tus ojos, ni tu vientre. Ni ese lugar secreto que los dos conocemos. Fosa de nuestra muerte, final de nuestro entierro. No es tu boca, tu boca, que es igual que tu sexo, ni la reunión exacta de tus pechos, ni tu espalda adultísima y suave, ni tu ombligo en que bebo. Ni son tus muslos duros como el día, ni tus rodillas de marfil al fuego, ni tus pies diminutos y sangrantes, ni tu olor, ni tu pelo. No es tu mirada, ¿qué es una mirada? Triste luz descarriada, paz sin dueño. Ni el álbum de tu oído, ni tus botes, ni las ojeras que te dejó el sueño. Ni es tu lengua de víbora tampoco, flecha de avispas en el aire ciego, ni la humedad caliente que te asfixia, que te sostiene tu beso. No es nada de tu cuerpo, ni una brignan, ni un pétano, ni una bota, ni un grano, ni un momento. Es solo este lugar donde me... Estos mis brazos tengo. Gracias. Primero viví y después filosofar, ¿no? Entonces, estamos aquí todos reunidos, entonces queremos daros las gracias y luego que sepáis que vamos a picar ahí unas cosas maravillosas que ha hecho con unas flautas y algunas comidas mexicanas. Entonces, los que tengáis a bien de esperar, pues yo os cuento un pequeño poema de los que he compuesto en su tierra, en Veracruz, que es donde, como sabéis, llegó Hernán Cortés y estableció el primer municipio. Entonces, este poema cortito se llama Rumbo a Veracruz, de donde es nuestra anfitriona. Rumbo a Veracruz. Ella se alzó como flor, como animal salvaje, como sueño. El océano se me tuvo que llevar Rumbo a Veracruz. Pero ahora sí que sin Cortés y sin indios totonacas. Ahora hay un puesto de Coca-Cola para náufragos. El cotorro soy yo, pero si me permiten me quedo al final. Tengo su empleo como tú. Este es el empleo, mis primeras paradas en Nahu. Entonces, de un autor prehispánico, rey, poeta, arquitecto y sabio en las cosas divinas, de Soalcóyal, de Tesecoco. Vale. Aquel de vosotros, que al término del poema se quede con el nombre, preguntaré el nombre, nació en el año 1402, en donde nació, en Conejo, y murió en Pedernal en 1470, 70 años, muchos años en 1470. ¿Quién me diga? Pues la palabra en Nahuatl, que yo diré, o alguna de las palabras de Nahuatl, tendrá preferencia si hay caso de empate, y Encanto de Primavera. En la Casa de las Pinturas comienza a cantar, ensaya el canto, derrama flores, alegra el canto. Resuena el canto, los cascabeles se hacen oír, a ellos responden nuestras sonajas floridas, derrama flores, alegra el canto. Sobre las flores canta el hermoso Faisán. Su canto despliega en el interior de las aguas. A él responden van los pájaros rojos. El hermoso pájaro rojo bellamente canta. Libro de pinturas es tu corazón. Has venido a cantar. Haces resonar tus tambores. Tú eres el cantor. En el interior de la Casa de la Primavera alegras a las gentes. Tú solo repartes flores, flores que embriagan. Flores preciosas. Tú eres el cantor. En el interior de la Casa de la Primavera alegras a las gentes. Gracias. ¿Cómo se llama Belalto? Pues no lo puedo sortear así. A ver, ¿dónde nació? ¿Dónde nació? Un conejo. ¿En qué año? En 400. ¿Y murió? En 400. 404. A ver, en 400. 404. No. ¿Quién murió? En 400. ¿Quién lo ha dicho? ¡Joder! A ver, ¿qué cojo? La sandía, creo que está cerca. ¿De bufú? ¿Por qué se va con el sombrero? Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a leer un poema de un ator que ha aparecido desde hace tiempo y que falleció este año. Se llama Juan Bañuelos y es mi homenaje a todos los poetas que nos han dado luz desde México y han fallecido. El poema se titula Aceptación. Si tengo que aceptar profundamente este amor entre zarzas y aquel fuego de mi corazón con su fuerza y el eco de todos los días. Si tengo que volver a porvenir como de un viaje en unión de rostros es que yo hablo de una mujer inconfundible que trae un rumor de sol y extiende la ternura que quiere la esposa real de aquí como rey de teatro. Yo les voy a leer unas líneas de una obra de teatro que he escrito sobre Chabela Vargas. Soy Isabel Vargas Lizcano Nací en Costa Rica un 17 de abril de 1919 en el barrio del Cantón de San Joaquín de Flores en la provincia de Hereda al norte de la barra capital. Allí nadie me viene nadie me sonríe mi madre Herminia Lizcano me dio chambón a ella me dio neurótica tampoco huelo sobre Chabela y en ese dolor me nace una rabia que puedo atravesar una barra. Pero soy chocara porque tengo sangre innomable y con 15 años vendí unas gallinas un ternerillo y compré un boleto de avión conté en un avión de dos hélices vuelvo a México y cuando vi la bandera supe que México iba a acompañarme hasta el día de mi guarda. México y yo nos enamoramos a primera vista me trató duro sí pero para que yo aprendiera a enfrentar la vida ¿quieres cantar? Aguanta me dijo ni yo supe aguantar yo quería hacerme un nombre ser contadora de historias del alma encontrar mi propio estilo utilicé mi guitarra pescoteando muy a la forma revolucionaria Marimacha Chabela la del jorongo me llamaban me insultaban porque iba de parranda con los hombres porque cantaba en las cantinas en fiestas privadas en bares y en cabarets me propuse cantar diferente sin cabarets sin chile sola sola con mi jorongo y mi guitarra me puse pantalón de manta una blusa blanca sencilla y sandalias al estilo indígena un cigarro y un de tu canta como te salga del alma merecía me hizo muy guay muchas noches Maribel nos ha reunido aquí Maribel y su familia se lo agradecemos y ha hablado de un México solidario que es el México que hay que festejar no el México de la plaza los colores también pero sobre todo la solidaridad cuando hay un problema cuando la naturaleza no nos es no nos es amable y dentro de la solidaridad está la escritora que yo he elegido Elena Poñatoska periodista revista activista y poeta ángel de la guarda mi madre recomienda dejar abierta la ventana para que entre el ángel de la guarda tras de mi cama el ángel respira con sus alas en Francia el ángel porcelana blanca sonreía boquita de cereza papel de chilla en un carrizo y un poco de mirada he aquí las señales del ángel mexicano el que teníais ahí el ángel de la de la independencia el ángel agruendero cacarea revueltas en un batir en un batir de alas sus cabellos se guizan en la cabeza lleva un barco de periódico reparte a las volandas notas de sangre roja ángel papelero los pasantes le clavan agujas de rabia bajo las plumas olvidaste las alas dice Dios cuando vuelve ¿cómo voy a olvidarlas si me duele? Dios le regaña en la noche esparce noticias estelares mete a la recámara a la osa mayor al alba el ángel flamenco rosa palidece escapa por la ventana y deja el cielo mexicano vacío de constelaciones gracias un aplauso para Marina y Sergio que es probablemente ya de mi tiempo olvidado y sin embargo de seguir esperando yo no me he querido oír para ver si algún día que tú quieras volver me encuentres todavía por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos probablemente estoy viviendo demasiado se me olvidaba se me olvidaba que nunca habíamos terminado que nunca volverás que nunca me quisiste se me olvidó otra vez que solo yo te quise por eso aún estoy en el lugar de siempre en la misma ciudad y con la misma gente y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos probablemente estoy viviendo demasiado se me olvidaba que ya habíamos terminado que nunca volverás que nunca me quisiste que nunca me quisiste se me olvidó otra vez que solo yo te quise que solo yo te quise ojalá que la lluvia me quise ser milagro que va a ser ojalá que la luna pueda salir sin ti ojalá que la tierra no te bese los pasos ojalá se te acabe la mirada constante la palabra me quise la sorpresa perfecta ojalá pase algo que te vuelve pronto con la luz pegadora un disparo de nieve ojalá por lo menos bien me lleve la muerte para no verte para no verte siempre en todos los segundos en todas las visiones ojalá que no duela cantar de mi canción ojalá que la aurora no ve gritos que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre sea bien y desahogado Ojalá que el deseo se pierda en tu rinzo el camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu bien, tu gobierno, me difundí Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo, el terror redondo Una luz llegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos quien me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda dudar de mis canciones Ojalá por lo menos quien me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda Ojalá que no pueda Tanto tiempo disfrutamos Desde este amor, nuestras almas se acercan Tanto así, que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Pasaría con abrazarnos y conversar Tanta vida lo tengo Que por puertas llevas ya Sabor a mí Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, no hay lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años Pasará más de mil años Muchos más de mil años Muchos más de mil años Yo no sé si tengo amor La inmensidad Pero al día tan como a ti En la boca llevarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, no hay lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años Pasará más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La inmensidad Pero al día tan como a ti En la boca llevarás Sabor a mí 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 Gracias Muchas gracias Muchas gracias Marina Sergio Que en cuanto acudían ellos Fueron muy amables Muy dispuestos Y han preparado especialmente Estas canciones Así Así Ha coincidido además que han tocado alguna de Silvio, que por cierto es mi cantante favorito y bueno, es una buena sorpresa. Gracias Marina. La sirena. Leo un poema de José Manuel García García, un poeta de Juárez, que habla del paso de la frontera. El tema para no ser visto por la migra. Y dice, debe leerse durante el cruce de la frontera. Lluvia de junio, ciegalos. Nube del oriente, aplástalos. Mirada que espera el sello, quémalos. Sonrisa amable de los hombres, sea para ellos la pesadilla eterna. Boca de mujer virgen, escúpelos, maldícelos, llénalos de olvido. Ojos de Dios, marca dos pasos de verte cansada. Llévales la muerte a casa, pasaporte negado. Dales la ceguera de los viejos. La rostura del niño, el dolor de la pobreza. Que sufran secultados vivos. Que vuelvan al quinto día, un lunes a las diez de la mañana, en fila de espera larga. Sin el documento, la firma y el sello. Que esperen, así la vida eterna, un mes y un par de siglos. Y Dios le dé su pasaporte al paraíso. Escribe tu legal cuerpo de muerte. Y en la muerte, beban su tajita de café. Su amor de espacio, donde pongan los hijitos. Feliz hogar, legal certificado. Y el infierno, le reclame nueva ley. Cambio de reglas. Y de nuevo a la ceguera. A la vía de oficio. Perro guardián del paraíso. Que las sombras de la noche les llevan los ojos. Ahora, mañana y siempre. Buenas noches a todos. No ha sido difícil elegir este poema. Yo sé de la debilidad que los mexicanos tienen por Sabines y por este poema en concreto. Los amorosos. Los amorosos cabian. El amor es el silencio más fino. El más inloroso. El más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan. Son los que cambian. Los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar. No han de encontrar. Buscan. Los amorosos hablan como locos porque están solos. Solos. Entregándose. Dándose a cada rato. Llorando. Porque no salgan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día. No pueden hacer más. No saben hacer más. Siempre se están yendo. Siempre. Hacia alguna parte. Esperan. Esperan. No esperan. No esperan nada. Pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua. Siempre. Siempre el paso siguiente. El otro. El otro. Los amorosos son los insaciables. Los que siempre. Qué bueno. Han de estar solos. Los amorosos son la hídra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan. También como serpientes. Para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir. Porque si duermen, se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos. Y les cae en ellos el espíritu. Encuentran alacranes bajo la sábana. Y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos. Solo locos. Sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas. Temblorosos. Hambrientos. A cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo. De las que aman a perpetuidad. Verídicamente. Como una lámpara de inagotar de aceite. Los amorosos juegan a coger el agua. A tatuar el humo en el aire. A no oírse. Juegan el algo. El triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos. Pero vacíos de una a otra costilla. La muerte les fermenta detrás de los ojos. Y ellos caminan. Lloran hasta la madrugada. En que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida. A mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas. A rollos de agua tierna. Y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción aprendida. Y se van llorando. Llorando. La hermosa vida. Gracias. La bandera que, por cierto, es considerada la bandera más bonita del mundo. Yo os voy a leer un poema que le he dedicado a México. Y que es un poco la idea que yo pienso sobre él. Sobre las personas. Sobre el paisaje. Y sobre todo lo que a mí me aporta sentimentality. Y es como si con un monólogo hiciera esto. Y lo tituló tal cual. México, bueno, decir México, ¿no? México. México. Envuelta en el cristal de tu presencia. Desvelo un mundo de pasiones. La diente de vos en tu vención. Despierta caminos inferrables. Paisajes de color que roban la tristeza para esculpir sonrisas. Armónicos sonidos de raivén se visten de mágica alegría. Amanican disfraces en mi piel con danzas de un cálido sentir. La tierra descansa su belleza para vestir de luz tu melodía con un nido de palabras. Estrellas del sentimiento acariciando tu luz. Fragmento del romance número 33 de Juana Inés de la Cruz. Contesta a la señora Virreina que le acusaba de no tener tiempo para felicitarle las Pascuas. Los austreros debieron criticarle el escribir versos. Y así, pese a quien pesare, escribo que es cosa recia, no importando que haya quien le pese lo que no pesa. Y bien mirado, señora, decir, no es impertinencia querer pasar malos días porque yo os dé buenas noches. Si yo he de daros las Pascuas, ¿qué viene a importar que sea en verso o en prosas, o con estas, palabras o aquellas? Más, con esto corre el discurso tan apriesa, que se tarda la pluma más que pudiera la lengua. Si es malo, yo no lo sé. Sé que nací tan poeta, que azotada como ovidio, suenan en metros mis quejas. Como poeta, nació Elba Maribel Hernández Miranda. Y siendo de México, no podía faltar en esta noche un poema suyo. Nocturno. El mar de noche devuelve su tiniebla a los ángeles. En tal entrega, es sordo el mensaje del agua si se busca salvación. El sueño marino, si recuerdas, tuvo alas más húmedas y por ellas caímos a la voluble luz que viene y va con las mareas. Buenas tardes, muchas gracias a Elba Maribel por el primer partido de esta fiesta. Voy a leer un poema de Efraín Bartolomé. Efraín Bartolomé es un poeta nacido en Ocasingo, Chiapas, en 1950. Se titula Invocación. Lengua de mis abuelos, habla por mí. No me dejes mentir. No me permitas nunca ofrecer gato por liebre. Sobre los movimientos de mi sangre, sobre las variaciones de mi corazón. En ti confío que tu sabiduría, pulida por el tiempo. Como el oro en pepita, bajo el agua paciente del claro río. Permíteme dudar para creer. Permíteme encender unas palabras para caminar de noche. No me dejes hablar de lo que no he mirado. De lo que no he tocado con los ojos del alma. De lo que no he vivido. De lo que no he palpado. De lo que no he mordido. No me permitas que salga por mi boca o mis dedos una música falsa. Una música que no haya venido por el aire hasta tocar mi oreja. Una música que antes no haya tañido el alpa ciega de mi corazón. No me dejes tumbar en el vacío, como sabrejorros ante el vidrio nocturno. No me dejes callar cuando sienta el peligro. O cuando encuentre oro. Nunca un verso, permíteme insistir, que no haya despejitado la almeja oscura de mi corazón. Habla por mi lengua de mis abuelos. Madre y mujer. No me dejes faltarte. No me dejes mentir. No me dejes caer. No me dejes. No. Gracias. El apache. Gracias, Marilín. Y también amélico este homenaje que le dedicó José Emilio Pacheco. Que paseó muchas veces por Salamanca. Y que escribió, no. El no me preguntes cómo pasa el día. Que fue matitulado Alta Tradición. Y las cuentas mexicanas. Me pregunto, recitan, porque es una matita de agradecer este día. Alta Tradición. No amo mi patria. Su fulgor abstracto es inasible. Pero, aunque suene mal, daría la vida por diez lugares suyos. Cierta gente. Puertos, bosques, desiertos, fortalezas. Una ciudad deshecha, gris, monstruosa. Varias figuras de su historia. Montañas y tres o cuatro libros. Buenas noches. Gracias. El poema de Octavio Pacheco dice así. Yo escribo a la luz de una lámpara los absolutos, las eternidades y sus aledaños. No son mi tema. Tengo hambre de vida, también de morir. Sé lo que creo y lo escribo. Advenimiento del instante, el acto, el movimiento en que se esculpa y se deshace al ser entero. Conciencia y manos para así del tiempo. Soy una historia. Una memoria que se inventa. Nunca estoy solo. Hablo siempre contigo. Habla siempre conmigo. A oscuras, voy y plantos himnos. Bueno, voy a leer el texto también de Octavio Paz. Con esto cerramos la parte del recital. Es un texto que se llama Mariposa de Obsidiana. Donde habla una voz que es una divinidad femenina mexica. Y su papalo, que significa Mariposa de Obsidiana. Y se representa como un insecto nocturno con garras de jaguar. Es ubicada como la primer mujer sacrificada ritualmente y fue incinerada. También este texto alude a Coatlicue. Diosa de la fertilidad de la tierra dadora de maíz. Y madre de Huitzilopochtli, que es la principal divinidad de los mexicas. Y está relacionada con el sol. Bueno, según la religión azteca, cuando Huitzilopochtli nace, asesina a sus hermanos porque estos querían matar a Coatlicue durante el embarazo. Que se produjo porque una pluma azul cayó sobre su vientre. Mariposa de Obsidiana. Mataron a mis hermanos, a mis hijos, a mis tíos. A la orilla del lago Texcoco me eché a llorar. Del Peñón subían remolinos de salitre. Me cogieron suavemente y me depositaron en el atrio de la catedral. Me hice tan pequeña y tan gris que muchos me confundieron con un montoncito de polvo. Sí, yo misma, la madre del pedernal y de la estrella. Yo, encinta del rayo, soy ahora la pluma azul que abandona el pájaro en la zarza. En mi vientre latía el águila. Yo era la montaña que engendra cuando sueña. La casa del fuego. La olla primordial donde el hombre se cuece y se hace hombre. Y yo era el melodía tatuado y la noche desnuda. El pequeño insecto de jade que canta entre las hierbas del amanecer. Y el cenzontre de barro que convoca a los muertos. Yo era el pedernal que rasga la cerrazón nocturna y abre las puertas del chubasto. En el cielo del sur planté jardines de fuego, jardines de sangre. Estoy sola y caída. Verano de maíz desprendido de la mazorca del tiempo. Siémbrame entre los fusilados. Llueveme. Asoléame. Espérame al otro lado del año. Me encontrarás como un relámpago tendido a la orilla del otoño. Toca mis pechos de hierba. Besa mi vientre. Piedra de sacrificios. En mi ombligo el glamolino se aquieta. Yo soy el centro fijo que mueve la danza. Arde. Cae en mí. Soy la fosa de cal viva que cura los huesos de su pesadumbre. Muere en mis labios. Nace en mis ojos. De mi cuerpo brotan imágenes. Bebe en esas aguas y recuerda lo que olvidaste al nacer. Soy la herida que no cicatriza. La pequeña piedra solar. Si me rozas, el mundo se incendia. Toma mi collar de lágrimas. Te espero en el lado del tiempo en donde la luz inaugura un reinado dichoso. Allí abrirás mi cuerpo en dos para leer las letras de tu destino. ¡Bravo! ¡Bravo! Una sorpresa de última hora. Y es que se suma a la música Nela Escribano. ¡Nela, dónde estás! Muchas gracias, nena. Ay, vení, llorona, llorona, llévame al río. Ay, vení, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Y es más grande, súper mal. Hay muertos que no hacen ruido, llorona y es más grande, súper mal. Ay, vení, llorona, llorona de azul, te despedes. Ay, vení, llorona, llorona de azul, te despedes. Y aunque me cueste la vida, llorona, yo no dejaré de quererte ver. Y aunque me cueste la vida, llorona, yo no dejaré de quererte. Y aunque me cueste la vida, llorona, yo no dejaré de quererte. Toda una vida No estaría contigo No me importa en qué forma Ven conmigo un día Pero junto a ti Toda una vida Estaría a mi mando Te estaría cuidando Como cuido la vida Y la vida No me cansaría De decirte siempre Pero siempre sientes Que eres en mi vida Así de la angustia Y desesperación Toda una vida No estaría contigo No me importa en qué forma Un poco morido Pero junto a ti No estaría No estaría contigo No estaría contigo Y hablando de tomar algo Que ya hemos acabado Maribel Maribel De mi región Veracruz y de las Guastejas De México Toda base de maíz De frijol Y bueno ha sido un poco adaptado También para no envenenar A nadie por el chile Entonces Bueno se llaman sopes Tostadas Tacos en ganasta Que son bueno del centro del país Que son tacos al vapor Y bueno Y bueno ahí Verán también salsas Que están señaladas De aguacate De tomate Que son las inofensivas Y luego el apartadito De tres Que están ubicadas De este lado Que son picantes Y bueno Maribel se come mucho picante Así que sí picante Así que Que adelante Así que Si os animáis Podéis pasar a probarlo Y solo una cosa más Hay en la parte Entrando a la derecha Un pequeño expositor De pequeñas artesanías Objetos artesanales Hechos por también La propia Maribel Que tienen a veces Algunos versos Porque como sabéis Tiene una especie De pequeño taller Que se llama arte con verso Entonces hay algunas Catrinas Y algunas otras figuras Y símbolos mexicanos Que podéis admirar Y quién sabe También si Colaboráis con Radula Así que gracias Por vuestra presentación No soy muy mala para vender Así que les da igual Que a la gente comerse Porque Gracias a todos 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 Gracias a todos